De pronto un sentimiento se apodera de mi mente, ¿quieres tú? José Gómez Romero, Diango, se formó musicalmente en el Conservatorio de Música de Barcelona y junto a sus compañeros de estudios recorrió Europa durante dos años interpretando diversos tipos de música. A pesar de que Diango es un excelente intérprete de violín y de trompeta, tras su primera experiencia musical decidió continuar explotando su magnífica voz cantando como solista y se adoptó de Diango Reinhardt, el guitarrista de jazz gitano, el nombre artístico por el cual lo conocemos y debutó en el Festival de la Canción del Duero en 1965. Su primer disco, grabado en 1975, tuvo gran éxito en Latinoamérica en contraste con la escasa repercusión de su música en España, donde no obstante, su trabajo recibió una excelente acogida por parte de la crítica especializada. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de la grabación del viejo tango Nostalgia en 1976, Diango comenzó su conquista del mercado español. Tras obtener en el mismo año el premio al mejor intérprete y a la mejor canción del Festival de Benidorm, con el tema Si yo fuera él, su carrera resultaría imparable, tanto a nivel nacional como internacional. ¡Gracias! 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 Desde entonces, el repertorio de Django ha incluido los mejores boleros, tangos y rancheras, las viejas canciones de los huateques de los 60, decenas de éxitos propios y hasta piezas líricas. A lo largo de su carrera, ha grabado dúos con artistas tan destacados como Celia Cruz, Oscar de León, Shina Easton, Roberto Goyeneche, Pimpinela y el tenor Jaume Aragal. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela. Dime que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió, sé que él le mintió. Diango ha obtenido a lo largo de su carrera 55 discos de oro y 40 de platino que le han sido concedidos tanto en España como en diversos países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos. De entre ellos, cabe citar el doble disco de platino conseguido por el disco a corazón abierto. Pero es mejor que él y después perder, que nunca haber querido, estés donde no sé, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor que él y después perder. En la actualidad, celebra 50 años como artista encima de los escenarios, con una gira por Latinoamérica y España. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. ¡Gracias!